a todo el que quiere al dominicano le gusta que le mientan me entiendes porque te estamos dando la oportunidad de que te saque 400 millones de dólares pero de esto tu no lo crees, hay que engañarte para que tu lo creas oh man vamos ya cantaremos juntos para unir orgullosos unidos de corazón proclamando en un mismo sentir que no habrá una más bella que tú mi bandera mi gran acuáder hermosa, noble y tricolón mi bandera dominicana y una cruz de vencedor donde harás por siempre tu valor vestirás la república de esplendor y la historia ha de consentir que no habrá una más bella que tú mi bandera dominicana, cuán hermosa, noble y tricolón mi bandera dominicana y una cruz de vencedor mi bandera dominicana, cuán hermosa, noble y tricolón mi bandera dominicana y una cruz de vencedor le da los sabores, dolor y dolor mi bandera mi bandera tú